Ayer nos soñábamos con un mundo perfecto Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras Porque los ojos nos espiábamos el alma Y la verdad no vacilaba tu mirada ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Solo, solita en la habitación, busca que busca de mi calor Oh, no, no Quieres remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama I can't wish to fly Oh, I'm alive When you call on me When I hear you breathe I can't touch the sky I feel like I'm alive When you look at me I can't touch the sky I'm no fly I'm alive You better zip up Cause I need a man And my heart is set on you You better zip up You better understand To my heart I must be true You better understand 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!